CERCIA 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 ¿Cómo están? Buenas tardes Hola, buenas Vamos, que se queden dos Cuando bajen la grúa Cuando bajen la grúa Yo me voy a conectar Y necesito que la tomen un poco Para poder subir tranquilo Me la llevo a ella Arriba tenemos el enfermero Y nos vamos al hospital directo Muchas gracias Venga, venga Vamos, va a tirar un poco Ahora, ayúdenla Vamos Ponen los brazos para abajo Tranquila Ponen Ponen Tranquila 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 Gracias por ver el video.